Ubicado en la pura cima de una montaña, con tan solo 15 casas construidas de bareque en un antiguo asentamiento indígena se dio paso a la nueva construcción de este municipio, La Victoria siendo el refugio para muchas personas que huían de la época de la violencia en Colombia Este municipio es relativamente muy joven ya que en sus inicios era una inspección de policía del municipio de Musos y en 1965 después de tantos esfuerzos y luchas de una persistente comunidad fueron reconocidos oficialmente como municipio de La Victoria Ubicados en la provincia del occidente de Boyacá, a tan solo 130 kilómetros de Chiquinquirá con una temperatura media de 24 grados centígrados es un buen lugar para los amantes del ecoturismo es que aparte de su buen clima cuenta con lugares increíbles como lo son sus ríos Batambo, Querón y Zarracayal La economía del municipio depende mucho de la producción agrícola y también de la producción ganadera y si bien se sabe el municipio hace parte del área esmeraldífera del occidente de Boyacá y como dato curioso nos cuentan que de la victoria salió la esmeralda más grande que se utilizó para la corona de una reina de España y aunque el municipio tenga dependencia de la minería la cual es una pequeña parte su más fuerte económico es la producción del café, la caña de azúcar, el cacao, el plátano mejor dicho, mijitico, aquí viven desde el campo como a las cinco de la tarde cayó un justo delgado en las manos de un cobarde cinco disparos le dieron todos al lado del becho acabaron con su vida y le destrozaron su pecho de Kipama para arriba un carro veloz corría buscándole salvación pero ya no se podía llegando a Chiquinquirá el último adiós nos decía saludos a mis hermanos y a la victoria querida esta es la historia de un dador de la victoria por eso vendió su vida y uno recuerda su historia este municipio aunque no sea muy grande es muy agradable y acogedor donde una de las cosas más llamativas al llegar a la victoria es su iglesia y con aproximadamente dos mil habitantes se conforma este bello pueblito conocido como el rinconcito de paz lleno de gente amable, humilde y trabajadora hasta la próxima mis berriondos y no olviden ser caliosos